Bienvenidos al canal de Ludvín y Muriela Apoyenme y se suscriban amigos Hoy que me hace ya que me hace Vamos a hacer una bella historia Sigamos con el video Ahora voy a buscar esta parte Que él tiene que encontrar El primero quiere ver por aquí A ver si cae Algo, buenas no he visto un señor tipo ahí Ay bueno, no, está por acá Algunas veces puede estar metido Pero no sé qué es Ok, vamos Ok, no está por acá Puede estar hasta acá metido No está acá Yo me acuerdo una vez Que lo busqué y lo busqué Y nunca lo encontré Que lo buscaba Uno lo busca y se le lleva Porque ese es típico Difícil de encontrar esta parte Por eso estamos quitando todas las cosas Que sean tipo así Ay mira ese zapato Ok, acá no están Acá no está Buscar en esta caja Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no buscamos en la caja? Yo siempre busco Y nunca lo encuentro Y nunca lo encuentro Eso me arrecho Porque me pongo bravo Y... Yo siempre casi me rindo en esta parte Porque es la más complicada Hasta puede estar hasta acá Porque... Pero es súper complicado Esta parte O también puede estar A ver, no tengo más ideas Donde se puede esconder Pero... No piense... No piense... En esto Ok Ok Hicimos... Un desfumatare Y bueno Entonces acá no está Ok Creo que no está acá Voy a ver Bueno, me va a salir Porque creo que es cara De esta Ay, que difícil Bueno Él va a buscar en esa parte Porque no Encontró Bueno Bueno Yo ya Tuve que buscar Acá esta Yo busqué Entonces No ocupo ahí Él busca acá Acá este Sí Ahora vamos Por el último El complicado La piña Piña Está como piña Güey ¿Cómo? Pero la piña No estaba acá Sí estaba No sé Pero estoy Muy Sí Merrecho Vamos Corre 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 Antes que se desaparezcan Ojalá que no se desaparece Que tengan más segundos Por favor Tengo 42 segundos Corre 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 Cuando llegan a hacer Es la parte final Señor Protégeme Con tu Espíritu Y que no llegó Una Bueno Amigos Hasta aquí llegó La Parte final Con mi querido Suscriptor Suscriptor ¿Es la parte ersten Ojalá que no se desaparece La parte final Ojalá que no se desaparece Era el